Ya va queriendo, ya va queriendo Ya en casa Buena excelente noche y para todos los amigos ¿Dónde está la bulla? Ahí estamos Ahí estamos muy contentísimos Disfrutando de esta actividad Muy especial en honor A la bendición de esta villa ¿Dónde está la bulla de los hombres animados en esta noche? ¿Dónde están las chelitas? Quiero ver, quiero ver las chelitas Ahí están, ahí están ¿Dónde están las mujeres? ¡Una bulla! Ahí están las mujeres ¿Cuántos ya tienen pareja en esta noche? Ahí están, ahí están Gracias por compartir con nosotros A través de los distintos medios de comunicación Que nos hermanamos Para llevarles esta fiesta Muy especial Con los amigos de Chimacá Primero, muy contentos Muy felices Disfrutando de esta fiesta Muy especial Para los amigos de Chihuahua Segundo B Y amigo el famoso Chiruco Saludos cordiales Para todos los amigos que nos acompañan En esta noche muy especial Amigos de La Cama Segundo Saludos cordiales para los amigos de La Cama Segundo Nuestro saludo muy especial Para todos los amigos ¡Dónde está! Vamos con la música Paestros, ya estamos listos Prestos y dispuestos ¡Adelante! Señoras y señores Saludos a ustedes La Arroyadora Reina Sanjubicreize La foto de la recuerdo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Para todos los siguientes de Las diferentes televisores Buenas noches Para la familia Buenas noches Buenas noches Saludos con cerveza Dorada Ahí Saludos para Alicia El que me corre Enero Saludos para toda la familia Chico Salvador Saludos para la bolsita Mantenme un bolsete Ayúdame Dios mío Bueno Muchas gracias Y para todos los amigos Los visitantes de la cama Primero A ver para el amigo Mordito Santito Eso Yo no he pedido para Los amigos Los amigos Saludos de la sanción De la provincia de septiembre Allá tenemos el próximo 14 y 15 de septiembre Saludos para los amigos De la visita de Pachón Para la gente de Pachón Bienvenidos Recordando Las actividades Básicamente Cuentado Domingo y Londres Bienvenidos Bienvenidos Saludos para los amigos Leo Super Leo Lentón Primero Eso La gran chupera De la sanción Por el fin Coñón Saludos para los amigos El famoso cenaje Y también para los amigos El zapatón Excelente A la poca de sol Vamos Saludos para Bonnie de Cuc Más o menos El poco Bonnie De la sanción De la iglesia Gracias Por los chupitos Saludos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Se luchó, se luchó... La copa que la arreglará porque soy yo el que la clava. yo soy o帅TV. Ay mamá, ay mamá, yo soy súper pincero Se prendo la pieta, esa no quiere beber Hay una maizanera, como te voy a dar Cero choc, cero choc, cero choc 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 Cero choc Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, yo soy su perpitero, ay mamá, ay mamá, yo soy su perpitero. Ay mamá, ay mamá, yo soy su perpitero, ay mamá, ay mamá. Ay mamá, ay, San Pablo, la delicia, San Pedro, Bobinas. Eso, siga bailando, siga bailando, siga bailando, saludo para los amigos de la cama, segundo. Para los amigos de la cama, segundo, el amigo gordito, Santito. Eso, que es el marido. ¡Ay mamá, ay mamá! Arriba la gente de Camaníbal, el peso, el antecedimiento, cuando voy a el mercado, llegó el vantaneo, salvo el confedero, el que se regateó. Corre mi verdura, ay mamá, yo soy su perpitero, pero yo soy su perpitero. Quiero yo. Quiero yo. Quiero yo. Cuando paso con Chichi, se me acerca un cubierto, me pregunto un oído. Una decena de húmenos, un golón en el cuello, un cantillo chuparso, chicharón con pelos, quiero yo chicharón con pelos, quiero yo chicharón con pelos, quiero yo chicharón con pelos, quiero yo. Me llamanencia yo y una de ellas me llaman que tiene paraño. Chalos o los colegas para Rosalinda, adentamente la ventana diez, mi suburban en la Unión Americana. Cuando voy a ser cano, lleno el pantallero, salgo el montellero, hay que ser regateo. Cuando voy a ser cano, lleno el pantallero, fruta en media vena, chicharrón con pelos, quiero yo, chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, quiero yo. Si te lleno el pito es cano, lleno el pantallero, el pito es cano, lleno el pantallero, salgo el pantallero, yo, chicharrón con pelos, quiero yo, chicharrón con pelos, quiero yo. Si te lleno el pantallero, quince, 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 cuince. A lo pasamos chichi, se me acercó un viejo Me preguntan oídos, Marri, ¿quién va a llevarme al cielo? Una docena de huevos, o moronga de acuerdo Oso que quiero, yo paso, chicharrón con pelos Quiero yo chicharrón con pelos, 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 chicharrón con pelos Quiero yo, oye mami, me gusta tener el chicharrón con pelos Con suficiente pelos ¡Uy, uy! ¡Para lo que no da para la venta total de poli! ¡Pollería San Miguel! ¡A ver, Rodrigo! ¡A ver, Rodrigo! ¡A ver, Rodrigo! ¡A ver, Salvador! ¡A ver, Miguel Ángel! ¡Seg! ¡A ver, Santiago, Miguel Miguel! ¡Presumo para los amigos, los amigos cojiteros! ¡Papare las paleras de guardariana! ¡Eso! Yo te quiero hacerme contra la respiración Cuando tú me miras un beso en el corazón Y en el cielo te miras, no sé mis palabras La noche es la que te sustituy cuando salga el sol Bailando, bailando, bailando Hoy en día, hoy en día de vacío, siempre estoy bajando Bailando, bailando, bailando Por dentro, es lo que siento, me vas a robar Cuando me sigo en tu vida, me siento en la somía La gente se impacta, me siento un poco con la mía Yo no puedo más, no puedo más Cuando esa melodía, mi cara a tu fantasía Cuando mi filosofía, mi cabeza está vacía Yo no puedo más, no puedo más Porque es hay conmigo, o la noche me va Cuando muestro en el corazón Porque es hay conmigo, o la noche me va Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Toda mía es una vida que me vale mi creció. Toda mía se haces Manufacturo en el corazón. Quiero muy 진estinas contratarte, abrazarte, visita elante del color. Bailando, 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 como yo quiero, todo el principio se me cuento tanto, saliendo lo canto, bailando, 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 salgo loco dentro, es algo que siento, me vas a curar, con tu física, tu vida y tu vida, con la economía, la cerveza y el que quita, y tu boca cuela mía, ya no puedo nada, ya no puedo nada, ya no puedo nada, ya no puedo nada, no puedo nada, no puedo nada, ya no puedo nada, ya no puedo nada, ya no puedo nada, Yo quiero estar contigo y contigo, ven 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 y contigo Oh, oh, oh. Saludos de los hombres. Gracias. Y aquí está el regreso de la Unida Americana, escuchando esta oportunidad. Vamos a conocer conmigo de los Cemas, y que nos habían solicitado algo de Alpinavix, con mucho gusto, por eso nos invitamos por acá, así que convenciendo con eso, nos vemos de la siguiente manera, a través de las diferentes emisoras de esa noche vamos con eso, eso es la serie